¿Alberto, te importa si enciéndole a tener un rato? No, que va. Esta medida ayudará a paliar la gran situación por la que está atravesando el sector. ¿Quieres apagar esa mierda? Es el primer paso. Somos conscientes de ello. Pero es un paso necesario. Le acabo de preguntar a Alberto si no me lo has preguntado y si me molesta, ¿vale? Entrenador, me voy al eclipse. Guarro. ¿Qué haces? Calla, que te van a escuchar los jefes. Pa, si Max y Alberto son los buenazos. Sí, buenazos. Todos son muy buenos hasta que los pinchan y entonces sale lo peor de cada uno. Ah, pues mira, yo creo lo contrario. Que todos somos unos hijos de puta y que nos tienen que pinchar mucho para que hagamos algo bueno. Por cierto, hablando de algo bueno, ¿conseguiste eso? Cuatro gramos. Cuatro gramos. Cuatro gramos, chaval. Menudo ya se nos presenta. Bueno, la verdad es que me fundí uno yo sola ayer. Creo. Muchas gracias por invitar, hombre. Nada, te quejas de vicio. Pues es la mejor excusa para quejarse, ¿no? ¿Qué? ¿Y Max ya te ha dado permiso? Pues... Todavía no. Ay. No te voy a dejar salir. Eh, Max he sido yo, ¿vale? No ha sido yo. No he estado a punto de cogerlas, te lo juro, Max, pero es que... Según Fulton y su ley sobre la gravedad, el esfuerzo por coger al vuelo un objeto para que no se rompa, produce un desastre mayor que dejarlo caer. Eh... No, no, pero en serio, que me había dado tiempo cogerlas. No, no discutas. Si Max dice que era mejor no cogerlas, era mejor. Y además que es que sus leyes nunca fallan. Y bueno, como adivino, el mejor. Y ahora mismo adivino que me estás haciendo la pelota. Y no cuela. No te voy a servir otra copa. Y tú, coge la escoba. ¿O no? Déjalo, ya lo hago yo. Lárgate. ¿Qué me estás dando el día libre? No creas eso desde el principio. Además, con la clientela que tenemos estos días, ahora mismo más estorbas que ayudas. Gracias, Max. Bueno, pues nada. Entrenador, yo me voy también. Espera, espera. ¿Dónde te crees que vas? Tranquilo, entrenador. Que tú sabes que yo en los partidos importantes nunca fallo. Primero, a repostar. Pero si ya llenaste el depostall, ¿eh? No me refería a eso, tonto. Bueno, ¿me vas a decir ya dónde me llevas o no? A casa de mis padres. Venga, coño. ¿No te lo crees? No jodas que va en serio. Que sí. Vamos a celebrar un aniversario. Será divertido. Cristina, que a mí esta clase de numeritos no me gustan, ¿eh? Tú tranquilo, que a ellos tampoco. Eso es a lo divertido. ¿En serio me vas a presentar a tus viejos? Sí, Esteban. Hoy es un día especial y quiero celebrarlo a lo grande. Está como una puta cabra. Bueno, ¿y qué parte te gusta más de mí? ¿La puta o la cabra? Ya verás, voy a sacar aquí. ¿Qué haces? ¿Qué si salen tus viejos? La salida de la casa soy yo, así que le invitamos a un tirito. Vaya coche, ¿no? Me gustaría mucho tener una así. Es un amigo de mi padre. Pues ese amigo tiene que tener mucha pasta. Todos los amigos de mi padre tienen mucha pasta. ¡Papá! Cristina, nos vemos en lunes. ¿Qué tal? Bueno, una fecha como hoy merece reunir a la familia, ¿no? Te quiero presentar a Esteban. Mira, Esteban, este es mi padre. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Es mi novio. Nos vamos a casar pronto. O lo hemos hecho ya. ¡Cristina! Tranquila, mamá. Si los invitados son de confianza. ¿Verdad, Roberto? ¿Qué, Esteban? ¿Te gustan mis padres? Sí, sí, claro. ¿Has visto que bien miente mi novio? Yo creo que tendría un buen futuro como político. ¿Tú no? Cristina, ¿podemos hablar un momento a solas, por favor? No, con el día que hace no me apetece, gracias. Voy a darme un baño. ¿Qué? ¿Nos animáis? ¿Ya? Te van, te van, te van a dar tu baño conmigo. ¿Hace mucho que os conocéis? Pues no, no mucho. ¿De qué trabajas? Yo soy camarero, pero es algo provisional. Estoy estudiando periodismo. O no, cuarto, cuarto. Ya. ¿Qué, papá? ¿Ya estabas interrogando a mi novio o qué? No, si solo estábamos hablando un poco. ¿Lo ves? Yo que tú le contrataba para el partido. ¡No hay toallas! ¡Hija! ¿Qué haces? ¿Sacarme, mamá? Cristina, o te comportas o te vas ahora mismo. Uy, María. ¿Era tú y yo? Bueno, no te importa, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a brindar. Cristina, no te hagas más daño. ¿De qué tienes miedo, papá? ¿De que me emborrache y empiece a llamar las cosas por su nombre? ¿O de que vuelva a estropear tu carrera como político perfecto, como el día que murió Marta? Cristina, sé que eso te hace sufrir. Que uno lo ha superado. Ya, y tú sí, ¿verdad? Claro, es que él al día siguiente ya estaba haciéndose fotos para la próxima campaña, ¿verdad, mamá? No es justo que le digas eso a tu padre. Ya. Venga, papá, ¿por qué no le enseñas a Esteban esa sonrisita con la que salías en las fotos? Oye, Cristina, mejor vámonos ya, ¿no? No. No nos vamos de aquí antes de brindar. Brindo por mi padre. El político más mentiroso entre todos los políticos del mundo. ¿Qué, no brindáis? Pues ya me la bebo. ¡Cristina, basta ya, por favor! ¡Dame en paz, papá! Mira lo que he hecho. Perdona, ¿eh? ¡Cristina, para ya de una vez! Venga, fuera de aquí. Vámonos. Ten cuidado, papá, que no te hagan fotos con esa cara tan seria. Que vas a perder votos. ¿Cómo te has pasado, tía? Que se jodan, que se merecen esto y más. Ha sido ropa interior y encima del capo estas denunció. Pues fóllame. ¿Qué dices? Que me folles aquí encima del coche. Anda, anda. Vamos a mi casa, nos ponemos hasta el culo de coca y luego lo que quieras. Eh. ¿Dónde vas? ¿Son las llaves de ese coche? ¿Se las has robado al amigo de tu padre? Te he dicho que estás como una puta cabra. Y además, cada día me gustas más. Ni hora de las misas llaves que te voy a enseñar yo cómo se conduce un coche de estos. Eh, de eso nada, monada. Conduzco yo. Que no, hombre, Cristina, que has bebido un montón. Que no estás en condiciones. Oye, ¿quién era Marta? No. Como salgan tus padres, verás. Que salgan. Bueno, ¿estás preparado? ¿Para qué? Vamos a divertirnos un poquito más. Espera, 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 espera. Espera, vamos. Joder, Cristina, estás loca. Sí. Siempre lo he estado. Como una puta cabra. ¿Estás preparado? Vale, pero no corras. Es que en esta carretera hay muchos controles policiales y como nos pillen ya verás que no. Gracias. 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 Pues es que no sé dónde está. Es que hemos robado el coche hace un rato, eh, Argos. Págame el favor de salir del coche. Los dos. Vale, pero... Esperen que estoy un poco pedo y... con cuidadito. Llama a la comisaría y di que llevamos detenido. ¡A comisaría! ¡Gracias!